No les quiere ni ver a ellos. Estamos hablando de Eugenia. ¿Cómo te va, Eugenia? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola. Buen día. ¿Vos sos su sueña normalmente? Preguntale vos sobre los besos. Esa alegría que tenés. Ella que es tan auténtica. Totalmente. Totalmente. Trato de... Te cambias el chip en el programa. No, no, no. Lo que pasa es que la profesión no se toma a la ligera. Es parte de mi profesión. Claro, hay que tomarlo con seriedad. Y se forma gente fuerte. Quique... Ella tiene pinta que te farrea por todo. Te hace muy gente. El día que levantó esa historia a Instagram. Con la música de los bidis de fondo. Dije, what the fuck. O sea que... Es Eugenia. Me quemaste, sabe. Me quemaste. Lo que pasa es que todavía no caigo. Viste mucho en la película. De que estoy en la tele y expuesta. Entonces, bueno. Hay cosas que... A ver si hago esas macanadas. Eugenia tiene pinta que le gusta besar y mucho. Carlos Gómez le puede preguntar algo. Y no, le quería preguntar eso. Ya que estábamos hablando del Día Internacional del Beso. ¿Le gusta a Eugenia besar? Perdón Gómez. ¿Quién viene para hablar de Masterchef? No, pero necesito preguntarle. ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? Tenga ese raro. ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? Yo no hablo de mi vida privada. ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? Que triste es tu vida. Así como dijiste, te mateo. Ahora te salvé. Ahora te salvé. Ahora te salvé. Estamos a mano. Bueno, Masterchef esta noche por Telefuturo. Masterchef esta noche a las 22 horas por Telefuturo. Y bueno, ya estamos en la cocina real Ahora sí, ya dejamos la risa Ya dejamos la farreada Esa convivencia Ahora ya se vuelve todo mucho más estricto Están 19 participantes Que bueno, estamos buscando el mejor Así que desde hoy Las exigencias ya son otras Bueno, estábamos Debatiendo con los chicos días atrás Fuera de cámara Entre la diferencia del delantal y la cuchara Ah, ok, ok, ok Porque de repente había algunas preguntas en redes sociales En relación a participantes que recibieron la cuchara Pero no el delantal Claro, entiendo Bueno, la cuestión es la siguiente La gente manda, envía sus videos La gente se postula para ser participante de Masterchef Y pasa por un proceso ¿Sí? Bastante largo Hasta que se eligen los 200 mejores En este caso de casi 3 mil participantes Que se presentaron ¿Sí? Se eligen los 200 mejores Y sobre esos 200 mejores Nosotros entregamos otra vez a 50 personas Que consideramos los mejores De entre esos 200 Hasta ahí nosotros Que fueron 51, tengo entendido 51 porque los chicos De las dos primeras temporadas Tuvieron la posibilidad de entregarle a uno Ok Ah, mía Entonces Como nosotros hasta ese punto Todavía no vimos exactamente Qué es lo que ellos tienen para ofrecer En la cocina Entonces ahí pasan ellos por un proceso Que este año se hizo a través de una batalla ¿Sí? Entraban tres participantes Y Digamos Batallaban Por decirlo así O peleaban por el delantal El delantal es el que les lleva A la cocina definitiva ¿Sí? Claro Esa es la que les lleva A un lugar dentro de la cocina La cuchara Es una segunda oportunidad Y después ya la tercera Es una clasificación Diríamos Es una clasificación Y qué impresión te están dando A un octavo de final A un cuarto de final Y así sucesivamente Hasta ahora Qué impresión te están dando Los participantes O que no están llenando Las expectativas O en relación Obviamente es imposible No comparar A las temporadas anteriores Y realmente Tenemos muy buenos participantes En esta temporada Pudimos ver cosas muy interesantes Hasta ahora Les quiero contar Que tenemos Tenemos tres extranjeros Si no me equivoco Tenemos un escocés Entró el escocés ¿Sí? ¿En serio? Entró el escocés Con sabores muy interesantes Viene con otra cultura gastronómica Entonces tiene mucho que aportar ¿Sí? Como personalidad también Súper centrado Súper tranquilo Y aparte es muy ameno Tratar con él Y los chicos también Le quieren y le respetan mucho Tenemos un venezolano Tenemos un brasilero Tenemos historias muy interesantes Dentro de toda esa gente De esos 19 Tenemos gente realmente muy interesante Y con muy buena mano Esta tercera temporada Va a estar muy difícil Hablando de los participantes ¿Llegó a entrar Perla? Llegó a entrar Perla Llegó a entrar Perla ¿Por qué? Pregunto Porque en redes sociales Explotó su nombre Ya la bautizaron Como uno de los personajes Más pintorescos Que va a tener esta tercera temporada Así que bueno Vamos a tener otra vez Esa personalidad fuerte Algunos lo comparaban Con Doña Arminia Otros se remontaban A Arsenio O sea una mezcla De personalidades Pero vamos a tener también Esas pintorescas Para mí ella es muy noble No es tanto como Arminia Que tenía un carácter muy fuerte Muy definido Y que te escupía lo que tenía Después está Martita Que es bueno La de los aliens Que también fue un personaje Que pintó muchísimo O sea que la gente enseguida Le captó la onda Y es divertidísima Porque está toda con tatuajes De aliens Y ella cree en los aliens Y entonces todo es en base A los aliens ¿Cómo? Después está el guardia de seguridad Que es el sereno de un colegio Que es Walter Que también tiene sus historias Con fantasmas Y que con todo Desde por ahí No quieras contarlo públicamente Pero me llama la atención O quiero saber O me da curiosidad ¿Qué dice el nuevo integrante del jurado? ¿Qué dice Colasovó? Entre ustedes Digo Che Había sido Esto está medio difícil O Ah está tranqui O qué digo Cómo hago O sea Cómo se siente El que les dice a usted Obviamente que no va a transmitir En televisión Ni a los participantes Y realmente En comparación A lo que me tocó a mí Vivir el año pasado Yo creo que yo estaba Mucho más nerviosa Él es como que ya Aparentemente Lo hizo toda la vida Y bien Todo tranquilo No, súper bien Tiene días Que está bravísimo Ni a ustedes ni aguanta No, no, no Ni nosotros Ni nosotros Entonces hay días Que bueno Que yo creo que voy a pasar A hacer la buena Y él el malo Bueno 22 horas Tercer capítulo De Masterchef Ya están los participantes Ya arranca Full la competencia Así que Algo más que le dar Eugenia Bueno, nada Que no se pierdan Hoy empieza la cocina real Hoy ya están dentro de la cocina Peleando por ser el mejor 22 horas Acá por Telefuturo Masterchef Paraguay Hoy el tercer episodio La vamos a esperar ahí